Hola, el webinario número 28 del curso de introducción a la ciencia rigurosa ha contado con la participación de un invitado, Carlos Maudos, que nos ha estado durante más de tres horas explicando múltiples aplicaciones que la bioelectrónica del profesor Vincent tiene en el campo de la salud. En particular, nos ha estado mostrando la teoría de los cuatro cuadrantes. Es importante que veas el vídeo de la sesión 27, porque lo que voy a comentar ahora está directamente relacionado con esta. Pues como te decía, la teoría de los cuatro cuadrantes del profesor Bodo Kohler, que desarrolló en los años 80 y 90 todo un protocolo de diagnóstico de rectificación del terreno. Es decir, todos pasamos cada día, a través de los ritmos circadianos, por los cuatro terrenos que estableció el profesor Vincent. Cada uno de ellos estaría relacionado con diferentes aspectos. Por ejemplo, las hormonas que se desprenden, el tipo de sales implicadas en el proceso de regulación del potencial de oxidación y reducción. Y todo esto sirve, sobre todo, toda esta ciencia de la teoría de los cuatro cuadrantes del profesor Bodo Kohler, inspirada en la bioelectrónica del profesor Vincent, para dar una explicación científica y racional a ese proceso que describió Claude Bernard en los finales del siglo XIX, cuando nos hablaba de la homeostasis. Es decir, todos aquellos procesos que los seres vivos desarrollamos y tenemos en nuestro interior para mantener nuestra salud basada en el equilibrio entre todos los parámetros que nos definen, sobre todo los parámetros bioeléctricos, el potencial de oxidación y reducción de los fluidos corporales, así como su pH. Es muy interesante el trabajo que ha hecho Carlos Maudos, porque nos ha hablado cómo la bioelectrónica del profesor Vincent es una ciencia pura, que da un nivel de precisión en cuanto al diagnóstico del terreno, que es muy difícil encontrar en otras disciplinas, por no decir ninguna. De hecho, yo afirmo que hablar de teoría del terreno es hablar directamente de la bioelectrónica del profesor Vincent. Si una persona no conoce la bioelectrónica del profesor Vincent, pues seguramente dará diagnósticos del terreno equivocados. También hemos querido en esta sesión mostrar algunas formas u otras formas de diagnosticar el terreno biológico. Una de ellas sería lo que nos dejó la medicina ortomolecular del profesor James St. Dalet, que tendrían Claude Lagarde, un médico francés que abordó mucho el tema de la alimentación. Otra de las formas de evaluar los terrenos, los terrenos en los cuales se puede entrar en enfermedad, los terrenos, digamos, negativos. La medicina ortomolecular que desarrolló el profesor James St. Dalet estaría basada en siete terrenos, que serían los terrenos Chambio. Cada uno de estos terrenos tendría, digamos, su particularidad. Y si quisiéramos buscar también su origen, lo encontraríamos en la medicina de las funciones, que es un tipo de medicina que desarrolló el profesor Menetrier en Francia en la década de los años 40 o 50. De todas formas, tengo que decir que no soy un especialista en medicina ortomolecular. Realmente me centro en la teoría del terreno basada en la bioelectrónica del profesor Vincent. Pero para que no parezca que solamente estamos hablando de un tema, pues hemos querido hoy también introducir este tema. Y finalmente hemos introducido al que será el protagonista de la siguiente sesión, que fue Marcel Violet. Marcel Violet fue un hombre muy particular. Me hace un poco de gracia cada vez que pienso en Marcel Violet. Era un hombre que, bueno, era muy excéntrico. Tenía un carácter muy particular. Murió en el año 1973. Y se hizo muy famoso en los años 50 y 60 por desarrollar un sistema de dinamización del agua. Te explico. Marcel Violet desarrolló una patente que se basaba en la utilización de un circuito eléctrico muy sencillo al cual en este circuito eléctrico se utilizaba un condensador hecho con cera de abeja. Y tenía que ser exclusivamente hecho con cera de abeja. Parece ser que la cera de abeja, cuando se utiliza como el material dieléctrico de un condensador, aporta ciertas propiedades sutiles al agua. Violet lo que descubrió es que cuando tú sometes un agua a este circuito eléctrico y utilizas un único electrodo, atención lo que digo, un único electrodo constituido de algún oligoelemento importante como pueda ser el oro, la plata, el cobre, el magnesio, el zinc, en fin, un metal concreto, se guarda en esa agua una información especial basada en la propiedad curativa de este oligoelemento. Violet descubrió que el agua dinamizada con su sistema, en general, aportaba un nivel de vitalidad y de energía muy significativo. Realizó ensayos clínicos en hospitales y realmente el agua Violet demostró que daba un potencial de vida impresionante. También hizo experimentos con ratones Wima, a los cuales sometió a pruebas de estrés y descubrió que el agua dinamizada con su sistema les permitía a los ratones vivir y sobrevivir y pasar pruebas de esfuerzo con muchísima diferencia con respecto a los ratones de control. Esto nos lleva al tema de la dinamización del agua, que es un tema muy mal comprendido por parte de la comunidad científica y considera que mecánicamente o removiendo un agua, esta agua no cambia a nivel químico. Efectivamente, a nivel químico, las afectaciones químicas que producen las influencias sutiles, sean electromagnéticas, sean mecánicas sobre el agua, es prácticamente inexistente. Sin embargo, la demostración, más allá de cualquier duda de que se puede dinamizar el agua y esto puede tener un efecto, este curso se ha encargado de demostrarla. Pero, como te digo, no es un tema fácil que ha requerido de una explicación profunda que los alumnos han acogido con mucho interés porque el tema de la dinamización del agua, yo he puesto como ejemplo el caso de Marcel Violet, pero hay otros ejemplos como, por ejemplo, el caso de Giorgio Picardi, que veremos muy pronto, que es un químico que descubrió que ciertas reacciones químicas están influenciadas por la posición de los planetas en el cielo y, sobre todo, también los trabajos mucho más famosos de Masaru Emoto, que demostró que la influencia de un campo emocional de una persona puede alterar la estructura del agua. El concepto, como te digo, de dinamización del agua es un concepto más complejo de lo que parece, más simple de entender y más importante de lo que pensamos. Es algo que puede sorprender, puede romper la lógica de la ciencia ortodoxa y materialista, pero que es una realidad que este curso se ha encargado de mostrar. Así que, no solamente hemos hablado de Violet, sino que también hemos hablado de otras formas de dinamizar el agua. Y esto es lo que ha dado de sí la sesión número 28 del curso de Introducción a la Ciencia Rigurosa. La semana que viene vamos a continuar con Marcel Violet, porque realmente hoy solamente hemos hablado de los aspectos fundamentales de su dinamización, pero vamos a hablar de las propiedades que Marcel Violet describió en los diferentes oligoelementos cuando se dinamizaba el agua. Y entraremos también en el tema de la biofotónica. Vamos a hablar de los biofotones, pero antes queremos entrar en la emisión de biofotones en una descripción de los experimentos de Benveniste y Montagnier, esos polémicos experimentos sobre la memoria del agua. Y para que quede claro, como te explicaré en la siguiente sesión, no siempre que yo presento a algún autor científico en esta colección y en este viaje que estamos haciendo de Introducción a la Ciencia Rigurosa, tengo que estar totalmente de acuerdo con él. Así que nada, tendrás que esperarte en la siguiente sesión para que te explique qué ha dado de sí el intercambio de inclusiones que tendremos sobre el experimento de Benveniste-Montagnier, sobre todo el experimento original de Jacques Benveniste y toda la polémica que tuvo con la revista Science. Así que nada, muchas gracias por tu atención y hablaremos próximamente en la sesión 29 de lo que debe decir esta sesión. Muchas gracias por tu atención y hasta pronto. Gracias por ver el video.